Más de 10 vidas se pueden salvar con tan solo un donante de órganos. Concientización débil en nuestro país, puesto que ocupamos el penúltimo lugar a nivel sudamericano en cuanto a donaciones. Teniendo una lista promedio de 1.800 pacientes esperando un órgano y una tasa de donación de entre 120 y 125 donaciones al año. Sin embargo, hay algunos afortunados que han logrado ser trasplantados incluso más de una vez. Y en el Día Nacional del Donante de Órganos agradecen a las familias que lo han hecho posible. Darles gracias a las familias que donan sus órganos y le dan la posibilidad de que las otras personas vivan. Donar órganos es un acto de generosidad y una oportunidad para compartir vida. Pero aún así, y pese a las campañas realizadas para crear conciencia, la tasa de donantes es muy baja. El llamado es a ponerse la mano en el corazón, a que conversemos como familia sobre el trasplante de órganos, sobre esta necesidad de que los chilenos hagamos este trámite de entregar esta donación y lo podamos conversar como familia y podamos decidir que este es un acto de amor, es un acto de solidaridad y también un acto de altruismo. Según la ley de donante universal, todos son donantes, salvo que uno deje constancia notarial de su voluntad de no serlo. El tema es que quien debe autorizarlo es la familia, momento en el que se produce la negativa en más de la mitad de los casos. Hoy día cuando tú eres, estás en el registro, eres donante universal, la familia aún se puede oponer mediante la duda fundada. Nosotros queremos que la voluntad del donante se respete, porque nosotros entendemos que en un momento de dolor, de aflicción, naturalmente los familiares en un momento de dolor profundo quizás se quieran oponer. Hoy día el llamado es a que la familia respete la decisión de la persona que ha dicho que quiere ser donante y si no lo quiere ser, hace un trámite que se expresa a través de notaría, informado internamente y ya en la cédula de identidad no aparece si es donante o no es donante. Eso solo se lleva en el registro de las personas no donantes. Conversar con la familia y manifestar la voluntad de ser donante suele ser lo más importante, además de ser el primer gran paso para ser parte de esta gran cadena de esperanza y lograr que se vaya expandiendo por nuestro país. Gracias.